Se disputó la undécima jornada del octogonal final en lo que compete a las eliminatorias al Mundial de Qatar por la CONCACAF, y México salió victoriosa en un duelo directo ante Panamá por 1-0. A su vez, Canadá superó en su visita 2-0 a El Salvador, mientras Estados Unidos derrotó como local 3-0 a Honduras, por lo que los norteamericanos y mexicanos están cerca de la cita orbital. Ahora, a falta de tres jornadas para la finalización de las eliminatorias en esta confederación, es la selección, canalera aquella que está accediendo parcialmente a la repesca intercontinental, pues de los ocho combinados que están participando en esta fase de las eliminatorias, las tres primeras avanzarán de forma directa al Mundial, mientras la cuarta obtendrá un tiquete para disputar el repechaje frente a la mejor selección de Oceanía. Eliminatorias CONCACAF, así va la tabla de posiciones tras la undécima fecha. 1. Canadá, 25.2, Estados Unidos 21-3, México 21-4, Panamá 17-5, Costa Rica 16-6, El Salvador 9-7, Jamaica 7-8, Honduras 3 a su vez, México está en la disputa por ir al Mundial, y en vista de que se viene un duelo directo ante Estados Unidos como local, es menester hacer las cuentas para que acuda de manera directa a este. Selección de México, ¿qué necesita para ir a la Copa del Mundo de forma directa? Los, manitos dependen de sí mismos por lo que sumando seis puntos de los nueve en disputa, irán de forma directa al Mundial, sin importar que pierda el duelo frente a Estados Unidos, inclusive, le puede interesar. La selección se aferra al milagro. Cuentas para ir de forma directa al Mundial lo que se viene en las eliminatorias de este lado del mundo es una triple fecha, que tendrá lugar los días 24, 27 y 30 de marzo, en donde México enfrentará a Estados Unidos, L. Honduras, V, y El Salvador, L, respectivamente. Fuente Antena 2.